Estamos haciendo transmisiones para la cadena Sky y la adquisición de los equipos del TriCast y el TriPlay nos ha facilitado mucho la conectividad y para las transmisiones, tanto el TriPlay como para las repeticiones instantáneas, como el TriCast para la producción final de insertar gráficos, insertar el marcador, y todo lo que corresponde para la producción final. Bueno, ahorita estamos utilizando el equipo TriCaster de Neotech y estamos utilizando las aplicaciones de LiveText para hacer los gráficos conforme se vaya pidiendo la transmisión. Bueno, ahorita estamos ocupando una aplicación que fue diseñada especialmente para el marcador, para hacerlo más fácil y más rápido en cuestiones de outs, strike, bolas, igualmente carreras, parte alta, parte baja de la entrada y nos facilita mucho el trayecto de la transmisión. Igualmente el manejo del equipo es muy amigable, muy dinámico, podemos trabajar sin ninguna presión, sin ninguna necesidad de estar equivocándonos o teniendo muchos errores. Bueno, gracias al TriCaster nosotros hemos podido conseguir una transmisión mucho más limpia, una posproducción mucho más definida, más calidad en cuestión de transmisión y mucha gente nos ha dicho que ha mejorado mucho las transmisiones de los partidos. Gracias al TriCaster. Gracias a todos. Gracias por ver el video.